Va, pues justamente yo quería hablar de una peli, no la terminé de ver, me faltaron la última media hora, pero también no sé, pasen de verga, es una peli que dura, entonces yo quiero hablar de el corte de Zack Snyder, que le dieron chance a hacer HBO de la Liga de la Justicia, ¿la vieron? No, yo no la he podido ver. Ya se comprobó que son 40 minutos de slow motion. Ay no, bueno, Zack Snyder está obsesionado con eso, desde 300. Sí, ándale, desde 300. Son muy buenos slow motion, no lo voy a negar, o sea, se ven bastante bien, pero sí se pasa de muchos. La mayoría son escenas de Flash, obviamente, pero las demás son algunas escenas de Wonder Woman, algunas de slow motion. Está bastante buena. No la terminé, no pude terminarla, la verdad, dura mucho tiempo y la vi en dos partes. Entonces, está bastante buena, bastante, bastante buena. La verdad, sí seguiría viendo películas de Zack Snyder. Cambia por completo a la película original de Justice League. Yo recuerdo que cuando vi Justice League, el corte de producción, el corte de la productora, yo me quedé como de qué pedo que estamos viendo. O sea, es como dos colores peleando entre sí por escenas, es como dos actuaciones peleando entre sí por escenas. Está sin simbolismo, sin nada, o sea, sin narrativa, solo putazos a lo güey. Y esta, la verdad, es la misma película, eso sí, o sea, es la misma historia, pero las escenas que anexó te cuentan muchísimo, la verdad. O sea, sin nada de spoilers ni nada, hay escenas donde cuentan la batalla anterior a lo que iba a pasar. O sea, es como un preámbulo de lo que podría haber pasado. Este, está bastante chingón esa escena, cabrona, donde pelean en la, en la, en, en el Amazonas, donde, donde, este, las, las escenas de introducción a Cyborg están muy cabronas. Las escenas de introducción a Flash también están muy chingonas. Las escenas que presumen de la, de la vida millonaria de Batman igual, o sea, te dan como mucho. De, del, por qué ese güey es un, el líder del Justice League, ¿no? Básicamente. Eh, el, el bigote de, de Superman ya no se ve mal. Este, porque pues regrabaron todo eso. Este, ¿qué más? Los ratitos morados de Joe Svedon al final de la película fueron espantosos. Sí, exactamente. Espero que saque Spider-Man que haya quitado. Sí, el color por completo, la fotografía por completa en, en sentido del color de la imagen. También, eh, está todo diferente. Es, es, es un poco más grisáceo, pero también, no sé si recuerdas que era como rojo, eh, rojo morado verde por ahí, ¿no? Ese, su, su, su parte de colores. Mucho naranja. Era como ver una película de superhéroes, pero del año 2005. O sea, el final era grandosísimo. Esos rayos morados que salían de la tierra, yo dije, ¿pero qué cagada es esta? ¿De dónde sacó? Yo, te lo juro que llegué a pensar que había sido como un troll y que la gente no se había dado cuenta, pero no. ¿No? El que hizo la película y tú dices, ¿por qué, no? O sea, yo a veces me pongo a mal pensar y pienso que a lo mejor él quiso arruinar a DC, ¿no? Siendo parte de Marvel. No, yo creo que, yo creo que fue mucho, no, no creo, no creo, este, yo creo que fue mucho el asunto de, de lo que le pasó a, a Zack Snyder, si, si no me recuerdan, él se, eh, lo corrieron, porque eso fue, eso fue lo que pasó, lo corrieron por faltar muchas veces al rodaje, ya que su hija se suicidó. No, no, pero no, no, no lo corrieron. Él renunció porque su hija se suicidó. Pero se supone que él pidió una prórroga como de grabación y HBO, este, Warner, le dijo que no, o sea, le dijo, no, 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 o sea, esto ya está, porque pues obviamente son millones de, de, de dólares, ¿no? Eh, no podemos como reprogramar este pedo. Entonces, entre que lo corrieron y se, o sea, se supone que él pidió una prórroga, porque eso sí está como comprobado. Por su situación que le estaba pasando y que Warner no se la dio. Entonces, pues él dijo, no, ni va, después yo no voy a venir. O sea, básicamente. Entonces, eh, pues pusieron a, al otro director. Este, y ya los fans se encargaron de decir, no, yo quiero ver, nosotros queremos ver el corte de, de Zack Snyder, porque no nos gustó. Y le ha ido muy bien, eh. O sea, sí vendió bastante bien. Eh, fue época de todos, no sé si vieron Facebook el fin de semana pasado. Eh, todos estaban hablando de Zack Snyder. Todos estaban hablando de Justice League. Entonces, este, pues le fue muy bien, me fue bastante bien. El, su, su diseño de marketing, bastante bueno en redes sociales. Entonces, eh, sí está buena. Ah, te decía de los colores. Los colores cambiaron como de esos, de rojos y todos los colores. A amarillos, grisáceos. Este, a azules. Azules como una, una temperatura bien cálida, muy bonita. Eh, y negros, obviamente. Muy negro, muy oscura la imagen, pero no, no que moleste. Es lo que, es lo que, es el estilo visual de Zack Snyder. Todas sus películas cumple el mismo estilo visual, ¿no? Muy, muy fría la imagen y demasiado níquida también. Es como cuando vimos Soccer Punch, ¿recuerdas? Esas escenas en las que las chicas bailaban y luego el mundo de los sueños. O el mundo de la imaginación. Era, era, era bastante similar al que yo veo en estas películas de La Liga de la Justicia y de Batman con otro Superman, dirigida por, por, este. Zack Snyder, al igual que, que muchos directores buenos, porque yo considero que Zack Snyder es probablemente junto con Villeneuve y junto con Christopher Nolan. Aunque, bueno, Christopher Nolan ha bajado bastante su calidad, pero son, siguen siendo los tres los mejores directores que tenemos hasta la fecha. El problema de Zack Snyder es que si no tiene un buen guión, hace una mala película que se ve muy bien. Ahora, yo te pregunto, tú que ya viste La Liga de la Justicia, ¿qué opinas de la historia? ¿Te pareció que cambia en algo la percepción, aunque suceda casi lo mismo? Sí, 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 la verdad sí cambia mucho. La percepción cambia por las escenas que agregó, como que la película de Just With On, bueno, lo que terminó Just With On, como que no tenía sentido. O sea, como que te decían algo y al otro, en la siguiente escena ya estaban peleando, ¿no? Y es como de, ajá, güey, ¿y qué? ¿no? Y en estas te dan el preámbulo, por ejemplo. No, es que ese sería un spoiler. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, el cómo encontrar, cómo las naciones, los que son de, los que eran de Aquaman, bueno, Atlantis, los humanos y las tiendas consiguieron las cajas, ¿no? Las cajas que eran para revivir justamente a Dark Souls. Este, cómo es que ellos las tenían, quién las tenía, cómo surgió Cyborg, toda la historia de que estimó Cyborg y por qué se volvió Cyborg con la locura de su papá. Este, o sea, si hay muchas cosas que te explican, cómo Flash, por ejemplo, empieza igual con la Liga de la Justicia y con este tipo de chistes muy tipo adolescente que, la neta, bueno, a mí no me, me gusta mucho la actuación, pero siento que, que ya Flash, este, es Ramírez, ya no está tan joven como para ser Flash. Al menos eso pienso yo. Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, ya como que no le queda ese tipo de humor, ¿no? Como, como joven, como tipo Spider-Man, ¿no? Que Tom Holland, sí, está joven. Sí. Sí cambia. Y además, es muy infantil, ¿no? El, el personaje de, de Flash, es como que todo el tiempo ridiculizado. Y yo siento que eso también como que rompe un poco el... Te trabaste. ¿Tenías teniendo algo así como Batman? No, no te escuché, güey. Te trabaste, perdón. Les derrumpe un poco. Ah, sí, que si no metes humor, la película se termina siendo muy densa. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. Si no estuviera el humor de Flash, que yo creo que es el único que tiene humor. También Aquaman tiene un poquito de humor. Algunas escenas de Wonder Woman, pero la mayoría son de Flash. Algunas de Cyborg. Pero sí, sí. Sería muy densa, muy pesada la película. Cuatro horas sí es mucho, la verdad. O sea, sí. Sí, yo creo que quien se sentó las cuatro horas a verla, sí terminó como cansado. Pero, bueno, entiendo que también... Sí, como la película del Irland, ¿no? Dices, por tanto tiempo. Sí. Supongo que Zack Snyder quiere coger muchas cosas. Sí, sí, la verdad, sí. Yo la veré cuando tenga loco. Sí, sí, búscala, búscala. Está en todas partes, ¿eh? Yo te digo que no la renté por su precio original. Estaba en 400 pesos. Este, o sea, sí estaba bastante cara, creo. Bastante cara. Pero te digo que, por ejemplo, con el cupón, esa es la que renté por 15 pesos. No me arrepiento. Yo quería rentarla porque dije, bueno, voy a apoyar en este sentido. A mí no me gusta, aunque a veces lo ocupo, no me gusta la piratería. Pero, este, vela, está en todas partes. Está en Amazon, está en HBO, está en Google Play, en Apple Movie. Está en todas partes, o sea, la puedes encontrar fácilmente. ¡Gracias!